Una evaluación positiva de la temporada estival se registra en el Museo Corvette Esmeralda, que solo anota una diferencia de 238 visitantes menos que el año anterior, en un universo estimado de 20.000 personas en enero y febrero. Hemos tenido una gran influencia de público, de lo cual estamos muy contentos, muy satisfechos y agradecidos. Notamos una baja en el turista extranjero, sin embargo el turista nacional se animó, viajó, llegó a la ciudad de Iquique y nos vino a visitar. Comparado con el año pasado, en términos de número, ¿tenemos alguna cifra estimada? Sí, tenemos la cifra y hasta el día de ayer llevábamos 238 visitas menos que el año pasado. Ya en los últimos días de vacaciones, visitantes del sur y centro del país concurren a visitar el museo. Una experiencia muy enriquecedora para la familia y es un punto que no se puede perder en la visita a la ciudad de Iquique, ya que nos recuerda todo lo valeroso que fue nuestra marina en su momento y los grandes logros que se realizaron en la época. Yo creo que fue súper bueno para mí porque me ayudó a aprender más y además me sirvió para reflexionar sobre cómo era Chile así para ganar territorio. Me enorgullece de ser chilena, la verdad y agradecida a nuestros héroes patrios y espero que sean siempre valorados y respetados. También hay turistas de países vecinos. Buenísimo porque es como si estuviera en esa época con la explicación y todo, uno se siente en ese momento, o en esos momentos donde funcionaba de hecho la Esmeralda. El Museo Corbeta Esmeralda ha incorporado personajes de tamaño natural, un maletín de herramientas de carpintería y el funcionamiento de las máquinas de la embarcación.